Sí, a mí me ha servido para darme cuenta de que no puedo bajar la guardia y para recordarme que eres una mujer de palabra. Bueno, pues menos mal que lo reconoces. Pues sí, y aunque no me quieras contar lo que estáis tramando, yo me alegro de que estés haciendo planes con Alicia, de que salgáis a divertiros. Me está ayudando a superar lo de Diana. Era la mujer de mi vida, y aunque nunca podré olvidarla, tengo que reconocer que estoy recuperando las ilusiones. Pero recuperando las ilusiones, gracias a Alicia. Gracias a cosas que vienen dadas por Alicia. Es que no sé si te estoy entendiendo bien, Victoria. ¿Tú no estarás confundiendo tus sentimientos con Alicia? ¿A qué te refieres? Pues que... O sea, que Alicia solo puede ser una amiga, que la conozco muy bien y sé que ella nunca se enamoraría de una mujer. Bueno. Nunca digas de este agua no beberé. Pero por favor, Román, ¿cómo puedes pensar que entre Alicia y yo pueda haber algo romántico? Jamás iría a buscar consuelo en una de tus exnovias. Es lo que me estás dando a entender. No, eso es lo que has entendido tú, que tienes una mente muy calenturienta. No, no, eres tú que me estás mareando. Y ahora sí que no me voy de aquí sin que me digas qué es lo que te ilusiona tanto con Alicia. Todavía no lo puedo contar. Pero tú tranquilo que ya te enterarás. Tiempo al tiempo, hermanito. Tiempo al tiempo, hermanito.